¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Motan, amor! Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Que cielo yo te amo Y tú la habías pintado como un beso para mí Ay, quizás yo te amo No he dicho por la ti Me fue de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin más amaneas sin recordarte De por qué no se te hace lo que diga bien Si me decían que otra vez te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tu creencia y una foto y tu carta Y se está cortando para que hoy me matas Y ese es el motivo de mí, de nada Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste, mi señora Ay, dime que ha salido con el nido Pero no es lo mismo Dime que te ha hecho sentir sol Si es así, ay, ven, ven, ven Si no es así, ven también Si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven también Ay, dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Ay, dime que no tienes otro cielo Ay, dime que ha salido con el nido Pero no es lo mismo Dime que te ha hecho sentir sola Y si es así, ay, ven, ven, ven Si no es así, ven, 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 ven Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, si no es así, ay, ven, mi amor Yo lo presentí Y un poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llevar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un terror? ¿Qué vivió de ti? Y que tus sueños le rompiste el corazón Y no voy a llorar Aunque te repetí Trataré de borrar Esa desilusión Te dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a expedir Tu sueño de volar Un mundo más feliz Con un mundo que gritar Dejando lo que yo guardaba para ti Y me has dicho que ya no eres feliz Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te aleja si me toca vivir Tu experiencia más amarga quizás Y me has dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer estaba rato al sufrir El sufrir el cuerpo en la soledad Y no voy a llorar Y no voy a llorar Aunque te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que me ganas en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de aquí Comienza a volar Llevo de aquí Que se vaya Son un mundo bendito Lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Su labio de miel Él no sabe Mis corazones andan sin destinos Almas izquierdas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis emociones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis emociones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Lejos de mi vida Tú vas a volar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Vamos a cantar Y un beso no hay Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar